Los Tigres de Licey siguen sus entrenamientos y me encuentro con Atahualpa, Severino, también una clave importante en el cuerpo de relevistas y de lanzadores de los Tigres de Licey. La última vez que conversamos contigo fue en los campos de entrenamiento y tenías, o al menos nos dijiste, que tenías muchas cosas para mejorar. ¿Cuánto progresaste de ese tiempo hasta entonces? Te voy a decir que progresé un 80%. En el control, en los picheos, todo. Lo que trabajé, vi el progreso. Es decir que sí fue fructífero, un 80% es una cantidad bastante buena, es un progreso bastante bueno. Claro, me doy el porcentaje de base por bola, que tenía un poco de problema con eso, pero trabajamos y dio resultado. ¿Cómo ves a los demás muchachos que están en el cuerpo de lanzadores de los Tigres de Licey? Muy bien, hay muchos muchachos jóvenes con mucho talento. ¿Qué necesitarían esos muchachos jóvenes para enfocarse en esta temporada? Aprender, digamos, a mirar a la gente más veterana, como Jesús Colomé, Contreras, Junek y Maya, que están por ahí, son gente que tienen mucha experiencia. Y al conjunto de los Tigres de Licey en general, al equipo en general, ¿cómo ves el entusiasmo, cómo ves la motivación de también jugadores veteranos que ya se han integrado? Este año yo lo veo, no voy a decir que lo veo mejor que años anteriores, pero lo veo muy bien. Todo el mundo está integrado, en conjunto, todo se está haciendo junto. Algo como dijeron, como en Estados Unidos. Realmente se ve una mejor motivación y unos mejores ánimos con los muchachos. Claro que sí. Hay mucha armonía. Y todo el cuerpo que está trabajando con ustedes, específicamente José Offerman, también está Tony Fernández, el mismo Mike Guerrero, Javalera, también está Ricardo Aponte. ¿Cómo calificas a ese equipo que está trabajando con ustedes en esos campos de entrenamiento y que también será parte importante en la temporada regular? Bueno, te voy a decir que tenemos uno de los mejores staff ahora mismo. Gente con mucha experiencia. Desde la oficina arriba, aquí está Maniata, aquí está Ponte, Javalera, como tú dijiste, Mike Guerrero. Son gente que tiene experiencia en el negocio. Dame un mensajito ya final a los fanáticos de Licey TV y de los Tigres para ver con qué contarán en esta próxima temporada de los Tigres. Bueno, este año van a ver el mejor equipo que ellos han podido ver. Que vayan, que nos apoyen, que este es el año azul. Muchísimas gracias, Atahualpi. Sigue tus entrenamientos. Seguimos con más de Licey TV.